Antes de vivir en una casa rodante trabajaba en Chicago alrededor de 80 horas a la semana y asistía a la escuela a tiempo completo. En los últimos dos años que estuve en la escuela, fue irreal. Terminé graduándome, pero creo que lo que generalmente le toma a la gente 20 o 30 años darse cuenta de que no quieren trabajar de 9 a 5, realmente solo me tomó dos años porque llegué a mi límite tan rápido después de eso y tan pronto como me gradué, me di cuenta de que no podría hacer esto por el resto de mi vida. Cuando comencé a mirar las redes sociales y vi que las personas vivían en casas rodantes no tenía miedo. No creo que lo estuviera. Existía la posibilidad de que no me gustara. Como si realmente sentí de inmediato que esto era lo que estaba destinada a hacer y lo supe desde el principio. Dejé el trabajo, me gradué de la escuela, compré una casa rodante y me mudé a La Habana y viví en la carretera durante los últimos dos años. Así que mis padres están totalmente de acuerdo al respecto. Mi papá les dice a todos que vivo en una casa rodante. Les dice, sigan a mi hija y si, me refiero a que mis padres me respaldan al 100%. Así que esta fue en realidad mi segunda casa rodante. Soy una velocista antes de esto, por lo que el proceso de construcción fue muy similar al de mi primera porque acudí a las mismas personas, pero básicamente lo que hice es ir a Home Depot, caminar. Me gustaba hacer toda la investigación por la mañana, ir a Home Depot por lo que necesitaba, lo dejaba en el establo, les decía qué estaba buscando y qué quería con los materiales que compré ese día y luego ellos lo unían. Hola chicos, mi nombre es Sydney. Este es mi Ford Transit 2017. He vivido aquí durante un año y medio con mis dos perros, ella y Imperial, a quienes conocerás muy pronto y vamos a verlo. Muy bien, así es como lleno mi tanque de agua. Tengo un tanque de agua potable de 11 galones y un tanque de aguas grises de 11 galones. Así que solo tengo una pequeña llave. Meto esto y luego puedo poner un embudo aquí y verter 11 galones de agua para llenar ese tanque en lugar de tener que sacar a Big Gal y llenarlos de esa manera. También tengo 400 vatios de paneles solares reenergia en la parte superior. Así es como manejo todo mi sistema eléctrico. Así que mis luces, mi agua, mi nevera, mi estufa, todo eso funciona con mis paneles solares. De acuerdo, durante el primer año y medio acabo de recibir estas cubiertas de ventanas traseras. Colgaba una manta de la parte de atrás y simplemente las colgué con cintas para el pelo alrededor de las luces. Y finalmente publiqué algo en las redes sociales y me di cuenta de cómo se veía realmente todo el tiempo. Así que terminé comprando algunas cubiertas para ventanas traseras de engranajes hechas para casas rodantes. Los hace una pareja que también vive en una casa rodante. Así que me gusta apoyar a la gente de las casas rodantes y están aislados, por lo que es mucho más cálido que la manta y se ven mucho más limpios y mucho más agradables. Esta es mi dormitorio. Tengo la conversión de banco y mesa como la conversión de comedor, pero siempre la tengo configurada como la cama y como un secreto poco conocido. Con la mayoría de las personas que viven en casas rodantes que tienen el banco y la mesa con la conversión de comedor, nunca lo colocamos así. Siempre es la cama. Siento que es un anuncio falso cuando lo configuro para algo como esto solo con las mesas y los bancos porque en realidad nunca uso eso. Y luego mis estanterías como un espacio muerto en la parte de atrás de los bancos. Así que pensé que también podríamos llenar eso con algo. Así que decidimos ir con algunos estantes para libros y por nosotros, quiero decir, los constructores de casas rodantes que tenía. Entonces, lo último que tengo aquí es este metro ochenta de largo. No sé, mesa de comedor. Esta es básicamente la oficina de mi comedor. Simplemente me siento aquí. Por lo general, no hay mesas de picnic, así que esta es mi forma de tener una mesa de picnic sin importar dónde esté y si hay una mesa disponible o no. Siempre tengo algo para hacer ejercicio, comer y salir en lugar de hacerlo todo en mi camioneta porque nunca uso el tipo de conversión de banco de mesa. He convertido este espacio intermedio en almacenamiento, lo que obviamente es realmente necesario cuando estás en un espacio pequeño y cuando tienes los bancos y la mesa. Esto es una especie de bienes raíces desperdiciados en un espacio ya tan compacto. Así que sí, acabo de cambiar esto por completo a un espacio de almacenamiento para tener más espacio para mis cosas. Muy bien, esta es Pearl, uno de los dos perros. Así que he tenido el otro durante un año y medio todo el tiempo que he vivido en la casa rodante, pero a Pearl, la adopté hace como tres o cuatro meses. Sí, tengo una buena relación con un refugio en California y Pearl aquí necesitaba un hogar. Así que al principio solo la estaba cuidando y luego me enamoré de ella y decidí quedarme con ella. Así que ahora es mía y es la van dog perfecta. Ella se queda a mi lado todo el tiempo. La primera característica que tengo afuera antes de entrar es esta pequeña mesa plegable. Y mucha gente duda si uso esta mesa a menudo, pero puedo asegurarles que la uso casi todos los días si salgo con amigos o hago algo afuera. Incluso si solo tengo mi silla de campamento afuera y estoy simplemente pasar el rato, es mucho más fácil poner mis bebidas y mi comida, mi libro o lo que sea mi computadora portátil en esta mesa en lugar de tener que subir y bajar constantemente de la camioneta. Así que sí, en realidad termino usando esta mesa casi todos los días y se ha vuelto bastante útil. Bienvenido al interior de mi pequeño hogar aquí. Es bastante típico. Solo quería tener mi cocina aquí arriba, mi cama en la parte de atrás. Realmente prioricé tener una cama grande porque tengo perros y también quería hacer que el diseño de la camioneta se sintiera como en casa. Soy de Indiana y tengo tarros de albañil porque crecí comiendo y bebiendo de tarros de albañil. Tengo metal corrugado del techo del granero donde se construyó mi camioneta en Indiana y quería ir con el ambiente que me haría sentir como en casa desde Indiana, sin importar en qué parte de la carretera estuviera. Primero, cuando entras en la casa rodante, tengo este pequeño espejo. Realmente no era una prioridad mía tener un espejo. Simplemente no sabía qué poner en esta gran pared en blanco, así que me pareció un buen lugar para hacerlo. Y ahora que he estado en esto durante tanto tiempo, ha habido días en los que tengo que hacer entrevistas de Skype realmente profesionales o hacer cosas diferentes en las que necesito lucir lo mejor posible y tener un lugar donde puedo hacer eso ayuda y luego tenemos una iluminación muy hermosa aquí también. Así que esta es probablemente mi característica favorita en todo el año y esa es mi puerta de bolsillo. Así que esto simplemente separa el frente de la parte posterior. Se quita del camino con mucha facilidad en lugar de una puerta que se abre al espacio que obviamente ocupa más área de cocina. Así que realmente quería algo que no hiciera eso. Y siendo una mujer sola en el camino, también me encantó tener algo que en caso de que alguien irrumpiera en el frente, me mantiene en el área al menos me da tiempo para poder cerrar esto por la noche. Y luego eso me daría al menos 60 segundos y llamar al 911, no sé, armar la casa rodante o salir por la parte de atrás y marcharse y en lugar de tener solo una cortina o podrían tirar eso hacia atrás y luego tienen acceso a mis perros y yo de inmediato eso proporciona un poco de amortiguamiento allí. Y, por último, también separa este espacio de una manera en la que cuando cierro esto por la noche y tengo las cubiertas de las ventanas traseras puestas, me siento como si estuviera en una casa pequeña como si viviera en un apartamento de Chicago justo antes de esto y básicamente se siente como la cantidad exacta de espacio ya. Y así, no ver la conducción, el volante y el área de conducción en la parte delantera hace que se sienta como si estuviera en un apartamento tipo estudio de la misma manera que antes. Entonces, la primera característica de la cocina es mi estufa de inducción. Entonces, creo que la forma más común de hacer las cosas es con propano, pero realmente no me encantó la idea de tener una tonelada de propano en la camioneta, lo cual, en realidad, no es tan importante, pero era solo una especie de preferencia personal. Así que elegí la estufa de inducción, que también requiere un inversor bastante resistente. No consume tanta energía como creo que algunas personas podrían suponer, pero definitivamente atrae más que cualquier otra cosa que tenga en mi camioneta. El protector contra salpicaduras también es de Indiana. Así que hay una pequeña tienda local de azulejos allí y nunca antes había construido mi propia casa, así que nunca había podido traerles negocios o apoyarlos de ninguna manera hasta ahora. Y aunque no compré tantos mosaicos, simplemente me gustó poder ir a esa tienda local y elegir algo que fuera diferente y no solo de su depósito doméstico estándar. Los tarros mason son como un elemento básico en toda mi familia. Mi hermana decoró toda su cocina con tarros de albañil. Crecimos con tarros de albañil. Mi hermana literalmente nombró a su hijo así. Ahora que le estoy diciendo esto al nombre de su hijo es albañil, el nombre de mi sobrino es albañil y realmente se debe a que creció en tarros de albañil, por tonto que suene. Quiero decir, obviamente también amaba el nombre, pero realmente crecimos con estas cosas. Hemos estado comiendo y bebiendo de ellos desde siempre. Nos encanta cómo se ven. Y aquí hay un borde que mide aproximadamente 3 pulgadas de ancho y los empaque lo más apretado posible para que no se muevan tanto como realmente pensarían. Nunca me ha caído un tarro de albañil. Creo que el borde es un poco más ancho de lo que parece y sí, los empaque lo más apretado posible para que permanezcan allí. Esta es la incorporación más reciente a la casa rodante. De hecho, tenía esto en la caja desde el día que me mudé y fui a una reunión hace unas dos semanas y vi que era adecuado para la reunión y pensé, finalmente tengo que poner esto después de tanto tiempo. Así que le pedí a un amigo que perforara un 10 porque no tengo las herramientas aquí que probablemente debería. Y así me ayudó y finalmente pusimos la hamaca de frutas. Y ahora tengo algo de almacenamiento adicional en mi refrigerador, lo que siempre es bueno. Así que esto es solo una tabla de cortar deslizable. No voy a sacarlo del todo porque está un poco sucio en este momento. Por lo general, solo lo corto y no lo lavo tanto como debería, pero sí, es una tabla de cortar y puedo sacarla y lavarla si es necesario. Así que también hay almacenamiento debajo. Luego, debajo de eso, está una especie de centro eléctrico principal para todo lo relacionado con la electricidad. Así que tengo mi inversor aquí, el cual me encanta, pero tengo dos baterías AGM grandes y si fuera a recomendar algo en términos eléctricos, recomendaría ir con baterías de litio después de un año y medio de estar en el camino. Estos definitivamente necesitan ser reemplazados. No aguantan muy bien el almacenamiento. Y sí, probablemente voy a obtener algo de litio pronto, es muy caro, por eso no lo hice en primer lugar. Pero ahora que tengo que reemplazarlos y hacer litio, obviamente hubiera sido más barato comenzar con esa opción. Así que sí, esa es mi mayor recomendación eléctrica, aunque no soy experta. Así que estos otros cajones, el almacenamiento de cocina estándar. Esto es como plata, cubiertos y cosas básicas que uso todos los días. Esto es más comida seca y trapos de cosas aleatorias, cosas tan divertidas y luego platos y comida extra seca también que ponemos en tarros de albañil. Sí. Y esto es un desastre. El nivel superior son básicamente todos mis artículos de limpieza. El de abajo es principalmente cosas para perros y arriba está mi fregadero detrás de todo el almacenamiento. Debajo hay una bomba de 12 voltios que puedo encender y no tengo agua caliente. Así que ambos funcionan con el mismo tanque de agua potable a temperatura ambiente, pero sí, solo enciendo esto y tenemos agua corriente. Muy bien, una cosa que es diferente de van que la mayoría es que tengo un 110. Oh, tenemos un visitante. Tengo una nevera de 110 voltios en lugar de una nevera de 12 voltios. El refrigerador fue una de las últimas cosas que compré a lo largo de la construcción y los refrigeradores de 12 voltios son muy, muy caros y decidí invertir en un mejor sistema eléctrico que pudiera hacer funcionar un refrigerador de 110 voltios en lugar de, ya sabes, no gastar tanto mucho en electricidad pero gastando mucho en solo el refrigerador de 12 voltios. Así que esto funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana con el inversor y tengo un congelador separado y una nevera. Hay tanto almacenamiento aquí para la comida que me encanta. Puedo tomar un helado que tanta gente en casas rodantes no puede tomar. Así que sí, me encanta tener uno de 110 voltios. Este lo tuve en mi primer ventilador. Lo tengo en este y lo más probable es que lo tenga si alguna vez tengo una tercera banda. No tengo ducha en esta casa rodante, tengo una ducha solar que puedo colgar de un gancho en la parte de atrás, lo cual es muy bueno si estoy en el camino y no tengo acceso a un gimnasio, que es lo que realmente uso, pero tengo un baño portátil. Sale como $75 en Walmart Dometic mezclar el mismo por un poco más caro, pero tuve que reemplazar este como una o dos veces, así que prefiero ir con la opción más barata porque probablemente tendrías que hacerlo independientemente. Y sí, es solo un pequeño inodoro de casete de 2 galones y medio que uso prácticamente solo por la noche para no tener que salir de la casa rodante. Así que mis gabinetes superiores son principalmente cosas que uso todos los días. Así que ya sabes cosas de temporada. Mis cosas de tablas de remo inflables como esas están en mis bancos porque son más difíciles de acceder, pero como son tan fáciles de acceder, como toda mi ropa interior, calcetines y cosas así en este. Quiero decir, están escondidos, así que está bien. Pero sí, algunos como leggings y pantalones están aquí y luego esto es mucho de mi equipo de cámara. Hola. Hola, eso es para mi podcast. Mi podcast se llamaba mi camino en solitario, pero también es real porque si algo sale de este gabinete, literalmente, cada vez que lo abro. Así que equipo de cámaras, cosas aleatorias. Sí, cosas de chicas y este filtro pop que se cae cada vez que lo abro. Y luego sí, esto está más cerca. La de atrás también es más ropa que abriría, pero es difícil de alcanzar. Pero sí, todas estas cosas básicamente cotidianas, cualquier cosa a la que necesite acceder con frecuencia y no tengo que escarbar en mis bancos porque esto es simplemente más grande que una cama tamaño queen. No es exactamente una king. Pensé que iba a ser una queen, así que pedí un colchón tamaño queen y luego, cuando llegó aquí, me di cuenta de que no era lo suficientemente ancho. Entonces, en realidad es el ancho de un king, pero tuvimos que reducir la longitud para que no sea la longitud de un king, tuvimos que cambiar con la espuma de memoria que es muy fácil. Gracias a Dios. Así que sí, cama grande, alta prioridad. Es muy importante estar cómodo y cómodo aquí. Así que realmente quería tener una cama gigante en la que mis perros y yo pudiéramos pasar el rato y relajarnos la mayoría de los días. Y luego, justo al lado, mis hermosos y pequeños muros de madera recuperada. En realidad, estos son solo de Home Depot, realmente fáciles de encontrar y bastante económicos, pero solo quería algo diferente y en contraste con el resto de mi camioneta blanca. Así que me gusta tener una especie de partición y sentirme como un dormitorio y una cocina separada. A pesar de que es un espacio pequeño, me gusta tener habitaciones con diferentes sensaciones dentro del espacio pequeño. Así que por eso elegí esto y pensé que era bonito. Ese es mi mejor razonamiento. Esta es ella. Ella es la dorada de un año y medio de la que estaba hablando. Ella es la luz de mi vida, es mi alma gemela, literalmente lo es todo para mí. Ella fue mi primera hija. La he criado desde que era una cachorrita muy pequeña. Ha destruido partes de esta casa rodante, pero también ha hecho que la aventura de la vida en furgoneta sea lo que es para mí. Cuando las personas me preguntan si pueden traer a sus perros a la vida en casas rodantes o les gusta, ya saben, quieren hacerlo pero están nerviosos por sus perros, los perros traen rápidamente un elemento diferente a la vida en la casa rodante que de otro modo no tendrías. Es posible que no pueda hacer todas las caminatas en todos los parques nacionales, pero las caminatas que hacemos y hay muchas para elegir son mucho más divertidas porque puedo lanzar la pelota y nadar con ella y jugar con Pearl y cosas por el estilo. Así que sí, recomiendo encarecidamente a cualquiera que tenga un perro, pero si recomendaría algo, sería no tener un cachorro de una semana de edad y luego mudarse a la casa rodante porque eso es estresante. Salir con ella de noche constantemente era estresante, pero lo volvería a hacer pero solo por ella. Este estilo de vida realmente salvó mi vida. Te obliga todos los días a hacer tantas elecciones y tantas decisiones. Cada movimiento que haces tienes el control de esa elección. Y no sentí que tuviera ningún control antes de esto. Realmente estaba luchando con cualquier tipo de comunicación con otras personas. Escribiría estos subtítulos realmente profundos y significativos, ya sabes, en los que estaba como vertiendo mi alma en estas palabras, pero no puedes expresar todas estas cosas diferentes. En un pequeño pie de foto comencé a trabajar en, ya sabes, mejorar mi ansiedad simplemente para poder hacer ambas cosas al mismo tiempo. Como que mejoré mi salud mental de esa manera y mejoré mi capacidad de compartir con mi audiencia lo que siempre quise compartir. El podcast se llama Mi Camino en Solitario. Ahora tengo esta forma de sentarme con una copa de vino, ya sabes, como dije, una vez a la semana y hablar por un micrófono solo con mi casa rodante y compartir todo lo que he aprendido en los últimos dos años. En general, cada semana es un tema diferente y tengo muchos amigos que viven en la carretera. Así que los entrevistaré y hablaré sobre cómo el hecho de estar en la carretera ha cambiado sus vidas. Y sí, ha sido una forma divertida para mí de expresar más de lo que soy a mi audiencia que simplemente con fotos bonitas. Todos vamos a estar realmente apasionados por algo y algo que vamos a hacer y nos va a encantar y necesitas encontrar esa cosa, hazlo ahora. Deje de gastar 3, 5, 7 años de investigación y simplemente compre una casa rodante y averígüelo sobre la marcha. Eso es lo que todos tenemos que hacer. Entonces, si no es la vida en una casa rodante, eso es increíble. Ve a buscar algo que te apasione tanto como a mí la vida en la casa rodante. Habiendo vivido aquí durante un año. ¿Debería empezar de nuevo, empezar Pearl, mientras creces, creces? Ella ve a ese perro. Bueno, no. Por supuesto. Gracias. Wow, no me extraña gente, escúchense. Gracias.